El viejo río Cosquí Fue testigo quieto de un desengaño Que un guitarrero cantor sufrieran el arenal cuando se escondía el sol Que un guitarrero cantor sufrieran el arenal cuando se escondía el sol Cuán tan paisanos de allá de un amanecer se escuchó su canto Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó Quisiera verte volver en una tarde de enero Si vuelves me encontrarás en la orilla del cosquín con mi guitarra cantora Y en mi labio sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir Que cosa es la del amor Si hasta agarra penas solo pensarlas Cuando comienza a gustar como agua de manantial solo se empieza a alejar Alguna vez al pasar por el viejo río en noche estrellada Quizás puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor Quizás puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor Quisiera verte volver en una tarde de enero En una tarde de enero Si vuelves me encontrarás en la orilla del cosquín con mi guitarra cantora Y en mi labio sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir Quizás puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor